La Navidad La Navidad La alegría de este día de felicidad Oh Navidad, Navidad, linda Navidad De paseo en trineo, qué felicidad Cuando llega la Navidad, llega la felicidad Las campanas anunciando que esta es nuestra Navidad Cuando llega Navidad, llega la felicidad Las campanas anunciando que esta es nuestra Navidad Oh Navidad, Navidad, linda Navidad La alegría de este día de felicidad Oh Navidad, Navidad, linda Navidad La alegría de este día de felicidad Ya llegó la Navidad Los niños alegres van Esperando los juguetes que los reyes les traerán Ya llegó la Navidad Los niños alegres van Esperando los juguetes que los reyes les traerán Oh Navidad, Navidad, linda Navidad La alegría de este día de felicidad Oh Navidad, Navidad, linda Navidad De paseo en trineo, qué felicidad That was brilliant Amigo, that was tight But now it's time to say... Salud! Finalmente lo lograron Ganamos Vencimos a nada Lo hicimos, lo hicimos, sí, lo hicimos Muy bien Buen trabajo Sí, buen trabajo Y así Ahí le dio una vuelta Por eso Sí, lo hicimos Tienes que admitir Eso fue muy el otro Lo lograste, lo lograste, hijo Lo desiste por una garra No puede ser, mi hermano nunca pierde Sí Creía que era la mejor estrella de la familia Feliz Navidad, papá Está bien Ya sé que no es perfecta Pero casi Tienes que me explico L,あ, al... Lo inicial Pero casi Que sí Le